Gracias por continuar con nosotros en nuestra transmisión especial desde el Foro Coparmex, Sonora Norte, Ideas del Movimiento 2023. Y Miranda, ¿quién está aquí con nosotros? Así es. Pues nada más y nada menos que el anfitrión de este evento, el presidente de Coparmex, Sonora Norte, Gilberto Robles. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, ¿cómo va? ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento? ¿Qué les ha dejado a ustedes, a los participantes, las participaciones, las conferencias de los temas, decíamos hace un momento, pues que son los que están en la agenda para la sociedad en general, para el gremio empresarial y, por supuesto, para la sociedad en general? Así es. Gracias, Brianda, Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista y gracias por todo el apoyo que recibimos durante la promoción de este evento. Creo que tenemos muy buenos resultados y se debe mucho a todo el apoyo que recibimos de ustedes. Mira, ¿qué nos ha dejado? Pues un poco de expectativa, pero también de mucha preocupación, ¿no? Por los temas, por ejemplo, en el caso de tecnología, que se habló de la inteligencia artificial y su impacto sobre los negocios y sobre el mundo en particular, ¿no? Otro tema también, en el caso de Neil Shorin, ¿en qué posición estamos? El nuevo elemento ahora de la guerra Israel-Palestina. Entonces, digo, cosas muy interesantes y que a la vez nos ayudan a entender muy bien cuáles son los retos que como empresarios vamos a enfrentar. Por supuesto. Algunos temas que se han abordado aquí hace un momento y hablábamos de algo que nos ocupa en nuestra agenda, como es el Neil Shorin, la relocalización de las cadenas productivas. Hace un momento hablábamos con Rafael Fernández de Castro, el especialista en estos temas, y pues nos decía concretamente y al grano que hay que hacer una tarea, Gilberto. Hay que hacer, ¿qué piensas en qué nos está faltando para apurarnos, por ejemplo, en ese tema? Revisar muy bien las prioridades en infraestructura que tenemos como Estado, ¿no? Y que creo que de alguna manera se está trabajando en ello. También el tema del capital humano que tenemos, la vivienda, la vivienda representa un serio problema en este momento. Nos preocupa mucho el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque la gente necesita casas para vivir. Entonces, nos preocupa esa parte, la movilidad también. En fin, todo muy enfocado a mejorar las condiciones para que pueda llegar esa inversión aquí al Estado. Así es, presidente. Bueno, con la realidad que estamos viviendo, basado a los temas que los expositores estuvieron compartiéndonos, ¿cómo piensa Coparmex adaptarse a esta nueva era? Bueno, primeramente hay que estar hablando de estos temas. Y hay que traer buenos expositores a que nos hablen de estos temas. Y de alguna manera, pues, entender cuáles son las tendencias y ver cómo nos podemos acomodar como organismo empresarial, ¿no? Pero, pues, sobre todo, tener la capacidad de poder brindar ese servicio a nuestro cliente en cuanto a nuestros asociados, en cuanto a los temas y la comunicación. Ok, excelente. Bien, bueno, pues, Gilberto, quedan todavía pendientes algunas conferencias. Marcario Esquetino, hay que escuchar, hay que escucharlo, ¿no? Especialista en temas de política, también asuntos internacionales, de historia, en fin. Siempre muy interesante. Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Que también traen el panorama político, atrarnos el panorama. Y ha generado mucha expectación. Así es, estamos entrando en la segunda etapa ya del evento, que es ya política y participación social, ¿no? Acaba de empezar Macario. Y, bueno, pues, no hay que perdérselo. Pues, mucho éxito. Muchas gracias por estos minutos y éxito. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.